El gran show de los domingos, Celebridades continúa. Estamos de vuelta aquí en Celebridades, ¿eh? ¿Quieres comentar, comentar todo con el hashtag Celebridades PY en las redes de Facebook? Celebridades PY o en el Twitter como arrobaCelebridadesOfi. Ahí estamos, ¿eh? Si querés escribir la pitu, él es el rey del Twitter, ¿verdad? Matame en el Twitter. Hashtag Matala Pitu. Matala Pitu. No, por favor, ya no, pobre, ¿sí? ¿Cómo sigue tu vida hoy después de todo eso? Bueno, quiero, eso sí, tuve un apoyo tremendo de mi señora, de mi familia, de mi hermano, de mis primos, de mis amigos, ¿verdad? De mis compañeros, así que eso también ayuda muchísimo. La familia te da muchísima estabilidad. Claro. Y por sobre todas las cosas, y lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo, te juro que la primera semana lloraba todos los días de la noche en el hombro de mi señora. Así, me abrazaba y lloraba, lloraba. Pues la verdad, porque estaba mal, estaba reventado. Pero por seguro. Estaba estresado, mal, me sentía mal conmigo mismo, me bancó, me sigue bancando. Seguro, que hay que tener cintura para bancar para acá eso. Sí, porque... Todo lo que te dijeron, sí. No, 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 pero en realidad no por lo que me dijo la gente en el Twitter, sino por la situación en sí, de perder un trabajo. No, claro, porque lo que te puedan decir pasa, ¿verdad? Golpea mucho, de repente hasta ahora te golpea. Pero quedarse en trabajo sin una entrada fija es algo complicado, ¿verdad? Sí, no, re complicado es, con deudas, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo tiene gastos, los hijos, los chicos, pero bueno. Bueno, adiós, gracias, la radio me hizo el aguante a full, radio mix, sí, muchas gracias, en serio, me hizo el aguante a full. 90.1, ¿verdad? 90.1, sí, señor. Ahí está cada mañana, ¿verdad? ¿Está? ¿Cada mañana? A la mañana, sí, de luna a viernes. ¿Qué hora estás? De 9 a 12. ¿De 9 a 12? De 9 a 12, sí. La principal tenés. No, súper bien, súper bien, a full, a full time. Y con Pablo Rubín, también con el Conejo, también, que me hizo el aguante muchísimo, ya desde hace mucho tiempo, también, así que, Pablo, para mí es como un amigo, un hermano, un padre, él me llamaba todos los días, me llamaba más que mi señora. ¿En serio? Para saber cómo estaba, Pitu, qué estás haciendo, tranquilo, que aquí, que allá, desde el vamos, o sea que, tipazo, buena, muy buena gente. Tengo una, una, por supuesto, un consejo para la gente, antes de seguir, sí, si vos buscas una buena inversión, qué mejor que un lote propio, como te cuento siempre, con quien más sabe en propiedades, ¿eh? Búscalo ya en las redes de Facebook o en Twitter como Oscar Santos, o entra a la web, que es www.oscarsantos.com.py. Las cuotas de descuento son fijas, ¿eh? Y lotes a partir de 150 mil guaraníes, nada más. ¿Qué esperas? Hacer como Pitu y comprar ya un lote propio, sí, con quien más sabe, en propiedades. Oscar Santos Propiedades. Por supuesto que sí. Aparte es bueno invertir. Sí, sí, sí. Porque eso es algo que no se valoriza. Totalmente. Te compras un auto y en un año ya no vale nada. No, no, no. Salí y ya no vale nada. Totalmente. Bueno, vos tenés ya varios lotes comprado ahora. No, no, qué pucha. Pues no aguantas, ¿verdad? Hace 15 años que todo y ahí remando. Así ya está mi brazo, tanto remando. Me imagino. Pero ya que hablabas de Palo, vos un tiempo competiste con Palo en Por Fin Sábado, ¿verdad? En Por Fin Sábado, sí. Y le ganaste inclusive en Por Fin Sábado. Y un tiempo, fue un tiempo, un periodo no muy largo, pero sí, estábamos a full ahí con el minuto al minuto con los fantasmas. Sí, ¿verdad? Hijo, hace cuánto de eso. Saludamos de Bullín que le va tan bien, me contaron en televisión. Hace cuánto. Terrible, hermano. Con el formato igualito, ¿verdad? Bueno, saludo, ¿verdad? No, mentira, le queremos mucho. No tanto. Bueno, contamos. Le ganábamos a Palo, ¿verdad? Qué terrible. Sos malos, Pitu, vos te das cuenta. Yo no era así antes, por tu culpa. Por tu culpa, es tu junta, ¿eh? Te van a decir, hashtag Marcelo le odia. Qué bárbaro. No, sí, un tiempo sí fuimos competencia en la época de Por Fin Sábado. Y después, ¿quién diría? Me llamó Palito para trabajar con él. Sí, ¿verdad? Y un tiempo competían fuerte por Por Fin Sábado. El tema de los fantasmas era muy fuerte. A full, sí. Acá luego todo lo que es misticismo, amarillismo, que aquí callaron, la gente se engancha muchísimo. Totalmente, ¿verdad? Se reengancha. ¿Y algo así volverías a hacer en televisión? No, no sé, no creo. Sí, me gusta más entretenimiento, más para, qué sé yo, más para la joda, para juegos, cosas así. De repente, más para ir otra vez con el tema de los fantasmas, entonces no creo. Ya no, ya no. Pero igual, a la gente le gusta mucho el tema del morbo, a la gente le encanta. Le encanta eso. Ahora sí, basado en cosas reales, o alguna cosa, tipo documental, o grabar, no sé quién diría, ¿verdad? Uno nunca sabe. Famoso, no hay que decir, de esta agua no he de beber. No, por supuesto, ¿verdad? Pero por ahí que te vemos un poco volver a tu casa al 13, que fue de tu casa muchos años, ¿verdad? Y, no sé, ya no sé más. Yo creo que, che, un largo tiempo voy a estar en el... En el freezer. En el freezer. Bueno, pero... Que tipo, hola, ¿cómo están? No, pero todo puede ocurrir, ¿verdad? Y todo pasa, ¿verdad? Yo he visto, si Amparo sigue, porque bueno, imagínate, ¿verdad? Con todo lo que pasó con ella, saluda a Amparo, ¿verdad? Si ella sigue, ¿por qué no pitubili, verdad? Sí, sí. Sí, porque lo de ella fue peor, creo yo, ¿verdad? No sé. Y sí, bueno, yo creo que ya, bueno, lo de ella fue algo diferente porque fue en sus vacaciones. Claro. Lo mío justo fue en un mundial representando mi casa. Claro, sí. Cada caso es diferente y se toma de una forma diferente. Seguro que sí. Increíble. Seguro que sí. Pero uno, como siempre dice, de los errores uno aprende y mucho, ¿verdad? De uno aprende, totalmente, totalmente. Exactamente. ¿Y pensás volver después de estar en el freezer o no? No, si hay alguna propuesta o algo, por supuesto, sí, si hay alguna propuesta, sí, no. Yo creo que, vos sabés que, así rápido te cuento, antes que, bueno, la primera, te juro, mi temor, así. Yo, en casa encerrado, pues yo me consideraba un asesino, o sea, gran flauta, ¿qué hice? Salgo y me pega la gente, ya, así paranoico, ¿verdad? Y me dice mi señora, bueno, vamos el domingo al supermercado, vamos a tener que ir al supermercado. Y dije, Martina, por favor, hace dos domingos que yo me voy al supermercado, necesito que venga al supermercado, ayúdame porque no puedo. Me bajo para ir al supermercado y dije, acá me van a, tipo, ¿qué se va? Ya, no sé, ya pensamos cualquier cosa, ¿verdad? Sí, tipo de diputados, ¿verdad? Que le armaron el canto. Sí, no, quilombo, ¿verdad? Y yo dije, hija, ¿qué me van a hacer acá? Che, yo me bajaba así, me quería cubrir, pero no ni ahí. Después se me acercó una señora. Yo dije, acá ya comí, ya había celulares grabando, tal cosa y nada. Todita las personas que se me acercaron, a Dios gracias, me dieron su apoyo. Qué suerte. Después la segunda prueba, irme a comer, no sé, en una pizzería X. Y dije, acá me van a... Escrachar. Y yo le decía a mi señora, parece que vos querés lo que es la gente, ¿o qué? Me escracha alguna cosa. O sea, pero por favor, no sé qué me decía, ¿verdad? Y nada, vos sabés que la gente se acercaba, eché pitu fuerza, no pasó nada, se exageró un poco, qué sé yo y qué sé cuánto. Sí. Y yo creo que eso es, ¿verdad? Porque uno está en la vida real y la vida en red social, ¿verdad? Como digo, en la red social hay tanto resentido. Sí, y es el 0,1% también. Sí, que ni siquiera te mide, ¿verdad? Para medir la audiencia tampoco ni sirve, entonces es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que uno en la calle siente es lo importante, ¿verdad? Es lo que... Eso es cierto, tenés toda la razón. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque la gente no es ahora tu trabajo, es desde hace muchos años. Hace mucho tiempo ya, desde el 2000 y poquito ya, o sea, hace tiempo. Arrancabas como productor en Cable Pelado, ¿verdad? En Cable Pelado y detrás de cámara haciendo postproducción, ¿no? Hijo, hace bastante tiempo. Muchísimo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Después con tu amigo, o sea, ya le marca el 13, ¿verdad? También. Mucho, mucho, mucho ha pasado por tu carrera. Muchísimas cosas, muchos programas, mucha gente, muchos compañeros, muchas peleas, muchas alegrías, como en todos los lugares de trabajo, ¿verdad? Pero forma parte del condimento de la comida diaria, ¿verdad? Y hoy ves, vive la tarde o no es más, nunca más vive. Y vos sabés que cada tanto veo así de refilón, pero estamos las productoras ahora trabajando a full, haciendo, grabando algunas cosas, creando cosas y no, no, de repente así le sigo en el Instagram, ¿verdad? Veo algunas cositas así, pero lastima mucho, a veces no quiero ni ver. Me imagino. Pero le extraño a las compañeras, por supuesto, a Pati, Natu, a Óscar, ¿verdad? Lo extraño porque, o sea, pasé un año con ellos y éramos. Hubo una relación ahí, sí. Era un grupo muy unido, muy, 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 muy unido y se notaba eso en pantalla. ¿Y cómo es tu reemplazo hoy? Y bueno, ahora que está Carlito, que está Carlito Ortellado, ¿verdad? Yo calculo que compagina bien con el target porque yo creo que vive la tarde, es para todo público, para la ama de casa. Carlito es un tipo pintón, pichón y no sé, creo que va, ¿verdad? Creo que combina, ¿verdad? Sí. ¿Qué sé yo? No sé, es un programa que va solo también, creo que la tarde. Bueno, no solamente él, también está Pati. Está Pati, Nati, Óscar también. Pero debe de volverte a ver, ¿verdad? Y no sabe. Claro que sí, duele, porque sí, la pucha, yo estaba ahí y no estoy más. Y lastima, te quema. Y sí. Viste famoso cuando te deja tu novia que te quema, esa quemazón que te agarra. Seguro. O cada sábado. Pero todo cicatriza. O cada sábado. Y los sábados también. Que vas al canal y entras al canal, supongo que debe ser terrible. No, los sábados también. Ahí en el programa, mirando, tal cosa que... No puede ser en pantalla como antes. No, 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 no se puede. O sea, se extrañan mucho los dos programas. Sí. Los dos programas se extrañan muchísimo. Seguro que sí. Pero en El Conejo no tanto, porque estoy ahí en la parte producción, creatividad. Entonces es como que nos estamos viendo todos los días. Sí, 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 seguro. Pero de todas formas... Se extraña el piso, ¿verdad? Estar ahí jodiendo con Palo, con Mili, con las conejitas. Claro. Con las conejitas. Sí, sí, la gente que te conoce. Pero Martina sabe muy bien de que... No, qué putz. Sí, sí. Viene a algo y va decapitado a morir. No, me mata. Pitu, antes de irnos, tenés la cámara ahí. Quiero que hables a la gente que le digas lo que vos quieras. Bueno, antes que nada, decirle a la gente que, bueno, lamento mucho lo que sucedió. No puedo retroceder el tiempo. Pero no por eso me voy a dejar estar. No por eso voy a dejar de ser Pitu Willy de siempre. O sea, no por eso voy a ser un tipo serio y que nunca más... Siempre voy a hacer chistes. Siempre voy a hacer humor. Pero ya midiendo un poquito más mis palabras. La verdad, me desubiqué. Tuve una actitud muy machista con esa señorita. Lo cual ya pedí disculpas. Pero bueno, de los errores se aprende. Yo le quiero mucho a la gente que me sigue. Tanto en la radio, bueno, que me siga en la televisión, que me siga en las redes. Que yo no soy mala gente. Soy una persona que tiene familia. De repente no pensé en eso, en ese momento. Pero como se dice, un tropezón no es caída. Así que bueno, un cariño para todos ustedes. Discúlpenme si le fallé. No fue intención mía. Pero vamos a seguir adelante. Pitu con gusto. No, por favor. A vos, Marcelo. A vos. Todo pasa, Pitu. Así que no te preocupes. Esto también pasará seguramente. Y aparte también de decirte, Marcelo, que yo tengo un aprecio enorme. Yo lo sé. Amarse una persona muy, pero muy trabajadora. Así que bueno. Te agradezco mucho, Pitu. No, por favor. A vos por invitarme. Seguro que vas a volver con todos. Dios quiera. Ojalá que sí. Amén, como se dice. Bueno, yo me quedo por aquí. Ustedes quédense aquí en C9N. Pero antes de ir al Club Deportivo Sajonia. Un lugar que es fantástico. Ponerte al día y venía al club. Que es un lugar fantástico. Siempre con todos. Sí, me voy. Pásenla bien. Ustedes quédense aquí en C9N. Chao, chao. Gracias. Fue presentado por Oscar Santos Propiedades.